queridos queridas bienvenidos a una nueva emisión el día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa de hongos portobelo y champiñones en salsa pasilla con queso fresco o queso panela comenzamos vamos a partir dos chile pasilla y vamos a extraer las semillas lo más que se pueda así van a estar aquí está el otro chile pasilla observenlo bien lo partimos a la mitad son dos chiles medianos vamos a sacarle toda la semilla vamos a tener ya listos nuestros hongos portobelo y champiñones medio kilo y medio kilo de tomatillo verde si no lo tienen de momento pueden ocupar el jitomate rojo también vamos a ocupar una cebolla pequeña y el queso vamos a usar medio kilo de queso fresco que eso panela también un diente de ajo bueno el ajo también es al gusto pueden ponerle un diente de ajo o dos o tres dientitos la sal al gusto vamos a poner a hervir los tomatillos la cebolla los chiles pasilla y lo que tomen con dos deditos de el paso te mientras tanto ya tenemos listos nuestros hongos los vamos a cortar en lajas delgadas ahí está nuestro medio kilo de hongo portobelo y un champiñón medio kilo entre los dos ya están listos así que seguimos con esta receta alucinando hongos previamente nuestros hongos se pueden lavar o también se pueden limpiar con un trapo húmedo como lo prefieran queridos queridas mientras tanto ya en nuestra olla vamos a colocar los hongos con un poquito de aceite en lo que estamos preparando la salsa ya que pasaron cinco minutos que están nuestros hongos en la lumbre con su aceite vamos a colocar ya nuestra salsa ya esté molida en donde se acuerdan que están los tomatillos verdes los dos chiles pasilla y éste le vamos a colocar sus ajos su cebolla y sal al gusto el epazote que también ya lo habíamos puesto eso digamos le da un toque perfumado muy especial vamos a dejarlo ya hervir tres minutos más ahora es momento de colocar nuestro queso panela o queso fresco vamos a ponerlo así en trozo o en cuadrito van a ver que delicia este platillo lo pueden dejar como platillo principal vegano o lo pueden acompañar con un trozo de pollo o carne de res lo que sea de su gusto y preferencia ahí está ya nuestro quesito ya nada más vamos a a darle tres minutos más con fuego bajo y que creen ya está listo nuestro platillo aquí la cocina está perfumada con el caldillo y ese toque especial que le da el epazote recuerden que el epazote es una planta medicinal que sirve para tratar dolores estomacales cólicos parásitos intestinales es una maravilla el epazote bueno queridos queridas espero que les guste mucho esta receta está riquísima y bueno pues buen provecho saquen sus tortillitas y vamos a comer hasta la próxima emisión no olviden suscribirse y darle like abrazos queridos queridas